¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos una noticia buena otra vez en relación a la lucha contra COVID-19, una que está empezando a volverse fuerte, muy emocionante. Mire, se acordará que hace poco comentamos que algunos investigadores piensan que el exponerse a algunos virus respiratorios comunes puede llegar a generar alguna forma de resistencia contra COVID-19. Ha habido varios estudios al respecto. En los últimos días han aparecido algunos trabajos, uno de ellos en una de las revistas científicas de mayor impacto en la historia de la ciencia, es una revista muy muy seria, que sugieren fuertemente que el exponerse a ciertos tipos de virus comunes, que normalmente no son nada peligrosos, puede convertirse en una especie de vacuna natural contra SARS-CoV-2. Ahora, antes que saque conclusiones, escuche con cuidado todo lo que le vamos a decir aquí. No se apresure a hacer algo indebido, ni a sacar conclusiones incorrectas. Vámonos por etapas. Los coronavirus los conocemos desde la década de los 30, lo hemos comentado en otras ocasiones, desde que se inventó el microscopio electrónico reciben ese nombre. Al microscopio electrónico usted ve una bolita con una serie de piquitos alrededor. Que se parece toscamente a los dibujos de las coronas de los reyes en las pinturas medievales. Antes que se inventara la perspectiva moderna. Es decir, las pinturas anteriores al yoto, por ejemplo. Bueno. Estos piquitos ya sabemos que son, son las proteínas que le sirven al virus para pescarse a las células que va a atacar, etcétera, etcétera. Los primeros coronavirus que fueron identificados en humanos producen una enfermedad ligera. Es una enfermedad, es un catarro que normalmente a veces ni siquiera inhabilita a una persona para trabajar. Estos catarritos son molestos, pero no pasan de eso. Resulta que existen varios coronavirus diferentes que afectan al ser humano. Los que conocíamos hasta finales del siglo pasado, lo más que producen, le digo, son catarros fuertes. Bueno, catarros fuertes de esos que lo tiene usted muy molesto. Y los síntomas generalmente se suavizan mucho con medicamentos que muchas veces no requieren de receta médica. Aunque si tiene usted alergias o es especialmente sensible a los catarros o tiene usted algún problema de salud adicional, nunca está de más consultar con un médico si es que tiene uno de confianza para tomar un medicamento simple. Usted va a encontrar información de estos coronavirus buscando en internet el siguiente término, SHCOV. SHCOV. El SH es Seasonal Human Coronavirus. Es decir, se trata de coronavirus que producen epidemias estacionales, muchas veces cerca de final de año. Un trabajo publicado en el mes de septiembre en una revista de gran trascendencia en el mundo de la medicina de investigación y que nosotros le reportamos en su momento, revela que la gente que enferma de uno de estos catarritos desarrolla una inmunidad de corto plazo, pero que parece que es protectora contra todas las variedades de coronavirus, incluyendo a SARS-CoV-2. Resulta que estos investigadores se han dado cuenta que algunas personas parecen ser tan resistentes a SARS-CoV-2 que ni siquiera muestran síntomas, incluso cuando es claro que ya se infectaron y que se infectaron con una cantidad importante de virus. Acuérdense que hemos comentado que parece ser, todavía está por confirmarse, que la intensidad de una infección podría estar relacionada con la cantidad de virus que entraron al principio en el cuerpo. Bueno, hay gente que se expone a cantidades importantes de SARS-CoV-2 y nunca tiene, vaya, ni siquiera síntomas menores. Y a la hora de estudiar la sangre de estas personas y a la hora de hacer otro tipo de estudios, que mencionamos en su momento, da la sensación de que hay gente que ya viene preinmunizada contra SARS-CoV-2. ¿Cómo puede estar preinmunizada si este virus acaba de aparecer? Es un virus casi idéntico a uno que le pega a los murciélagos desde hace mucho tiempo. Sufrió por accidente alguna mutación genética importante que lo hizo capaz de atacar también a seres humanos. No nos había... La especie humana no había entrado en contacto con este tipo particular de coronavirus. ¿Cómo es posible que haya gente que parece... Cuyo sistema inmune parece que ya se sabe el jueguito de SARS-CoV-2 y sabe cómo pegarle? ¿Cómo se sabe que el cuerpo ya está como listo para atacar a SARS-CoV-2? Acuérdense que hay dos mecanismos generales de protección contra agentes infecciosos en nuestro cuerpo. Uno es el que viene con nosotros de nacimiento, el sistema inmune innato, que es un mecanismo general que responde exactamente de la misma manera, sea lo que sea lo que se meta. Un virus, una bacteria, lo que sea. Y alguna vez comentamos más o menos cómo funciona. Involucra la creación de cierto tipo de sustancias químicas en la sangre que le hacen muy difícil la vida a los virus y a las bacterias. Ahora, existe el otro sistema inmune, el adaptativo. Es un sistema... Es una parte del sistema inmune que sabe aprender a detectar las características químicas de los agentes infecciosos y sabe cómo aprender a defenderse contra ese agente infeccioso. Es a esa parte del sistema inmune a la que apelamos cuando generamos una vacuna. Entrenamos al sistema inmune adaptativo a reconocer y destruir agentes infecciosos. Es lo que hace una vacuna. Es un entrenamiento molecular. Se le presenta una muestra del sabor de ciertas moléculas de la gente infeccioso al sistema inmune. El sistema inmune aprende a detectar ese sabor y a destruir a cualquier cosa que lo tenga. Y cuando se mete, por ejemplo, a un virus, a nuestro cuerpo que tiene ese sabor, es destruido. Esa es la idea de las vacunas. Muy bien. Parece que las células que participan en el sistema adaptativo, hay unas en particular que se llaman células T, que tienen que ver con la creación de anticuerpos y con la destrucción de las cosas a las que se le pegan los anticuerpos. Parece que las células T de algunas personas ya saben cómo funciona el coronavirus, que ahora nos preocupa. Y desde que se mete lo destruyen. ¿Por qué? Bueno, lo que encontraron estos investigadores que publicaron el trabajo a mediados de septiembre, y que les comentamos en su momento, es que detectaron que por alguna razón, aparentemente, las infecciones por coronavirus comunes, los coronavirus razonablemente inofensivos, entrenan al sistema inmune a detectar a cualquier coronavirus, sea o no sea muy peligroso. Existen cuatro variedades comunes de coronavirus que producen catarritos comunes. No hay evidencia directa todavía, se está trabajando en eso, de que la infección por alguna de esas variedades pueda producir la protección que uno espera. Pero lo que sí hay es evidencia circunstancial fuerte que sugiere lo que le acabo de comentar. Si usted se enferma de un catarrito y está dentro de las primeras pocas semanas después de la infección por catarrito, su cuerpo todavía sabe defenderse contra todas las variedades de coronavirus y si se expone usted a COVID-19 no se enferma. Lo malo de esta inmunidad es que es de corto plazo. Pero si funciona, pues ya tenemos una primera vacuna, ya la tenemos. Verá, los estudios, el último estudio y otros que han sido publicados en las últimas semanas, este último estudio acaba de salir, déjame ver, déjame ver, déjame ver, Bueno, estos estudios sugieren lo siguiente. La gente que pudiera sufrir estos pequeños catarritos podría experimentar un aumento de resistencia suficiente para esquivar la enfermedad en algunos casos y si se llega a enfermar, el riesgo de experimentar una enfermedad severa o incluso de llegar a perder la vida por esto disminuye entre un 10 y un 20%. Usted pensará que es una disminución pequeña de riesgo. Eso involucra salvar miles de vidas. Si esta sospecha es correcta, el riesgo de sufrir enfermedad severa COVID-19 se reduciría entre un 10 y un 20% en personas que se han expuesto recientemente a alguno de los virus que produce catarro. No sabemos a cuál. Primero, no sabemos si esto es cierto o no. La evidencia es circunstancial. Segundo, si es cierto, no sabemos si cualquiera de las cuatro variedades de coronavirus común que producen estos catarritos produce este efecto o nada más es una de esas variedades. ¿En qué consiste ya con más detalle estos descubrimientos que sugieren que el enfermarse de catarrito podría ofrecer un cierto grado con cierto grado de protección a SARS-CoV-2? Bueno, entre otras cosas, la gente que se enferma de catarritos, si usted le toma sangre y le lleva un laboratorio para hacer análisis, encuentra que las células T de nuestro cuerpo encargadas de producir anticuerpos aprenden a fabricar anticuerpos contra varios centenares de moléculas o fragmentos moleculares diferentes que son similares a los de SARS-CoV-2. Como SARS-CoV-2 es muy, muy parecido a todos los demás coronavirus, incluyendo a los coronavirus que producen enfermedades ligeras, el que nuestro cuerpo durante un rato, durante unas semanas, sepa destruir a cualquier cosa que tenga esta estructura molecular hace que el cuerpo aprenda a defenderse de SARS-CoV-2. Es una defensa genérica contra coronavirus. Hay investigadores, por ejemplo, investigadores suecos, que hicieron un estudio en el que lograron determinar de manera bastante convincente que efectivamente hay algunas personas que todavía son negativas para SARS-CoV-2, pero cuyas células T saben fabricar anticuerpos contra SARS-CoV-2. Esos anticuerpos bloquean a las proteínas que también tienen los coronavirus comunes. Entonces parece que existe lo que se llama una protección cruzada. Usted se enferma de una enfermedad y queda protegido contra otra. Existe otra evidencia más. La forma en la que funciona la protección contra SARS-CoV-2 en personas que se están recuperando de la enfermedad. El ritmo con el que se producen los anticuerpos y la forma general en la que trabajan las células T de las personas que se están recuperando de SARS-CoV-2 se parece muchísimo a la forma en la que trabajan las células T, un tipo peculiar de glóbulos blancos, en gente que se está recuperando de enfermedad por coronavirus común. Esto es realmente interesante. Existen varios trabajos que están en este momento en progreso para buscar más información objetiva sobre este punto. Esto es especialmente importante si usted considera que incluso si llegamos a tener la vacuna para finales de este año, el ritmo con el que se produce la vacuna y con el que se le hace llegar a la población no va a ser el que a uno le gustaría. Por mucho esfuerzo que se haga, el hacerle llegar vacuna a 8 mil millones de personas que viven en lugares muy diferentes, muy distantes, sobre todo las vacunas que están más avanzadas, que requieren de cuidados especiales durante su transporte, que necesitan de una persona que sepa inyectar, etcétera, etcétera, el hacerle llegar vacuna a la población va a costar mucho esfuerzo. Algunas organizaciones estiman que casi dos terceras partes de la población no van a tener acceso fácil a la vacuna sino hasta el 2022. Aunque la vacuna comience a salir a principios del próximo año, una fracción importante de la sociedad humana no va a tener acceso a ella sino hasta el año siguiente. Esto, por cierto, conviene considerarlo cuando se evalúa lo que ha sucedido aquí en México con respecto a las pruebas con las vacunas porque como parte de la negociación que se hizo para permitir que se hagan pruebas de la vacuna aquí en México también está garantizado un suministro razonable de vacunas. Es un punto muy importante. Bueno, es un punto lateral a esto que le estoy platicando. Para resumir, es posible, seriamente posible, aunque todavía no está demostrado, subrayo esto último, que el exponerse al catarro común, aunque sea muy molesto, puede generar una protección interesante contra SARS-CoV-2. No perfecta, pero sí interesante. Puede reducir la probabilidad de contagio y si hay contagio puede reducir la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad grave. No se sabe si esto es cierto o no y no se sabe hasta qué punto. Y es necesario averiguarlo con detalle antes de empezar a utilizar este efecto de manera intencional. Podría suceder que el enfermarse por un catarro común disminuya la capacidad del sistema de defensa y le facilite la entrada a COVID-19. Así que no vale la pena que empiece a hacer experimentos. Ni usted ni nadie. Pero lo que sí se va a hacer, es una de las propuestas, es hacer un experimento controlado en una comunidad cerrada que se les va a contagiar un catarrito común sencillo y luego se va a ver si el ritmo de contagio de COVID-19 en esa comunidad una vez que se abra es igual al del resto de las comunidades de la misma región. Si esta gente se está contagiando menos y en promedio la gente contagiada sufre menos enfermedad grave, eso podría convertirse en una demostración razonable de que lo que le estoy comentando es cierto. Este fenómeno, ya para concluir, lo conocemos desde hace tiempo, desde el origen mismo de las vacunas y lo platicamos. La primera vacuna que fue desarrollada por el señor Edward Jenner, la vacuna contra la viruela, funciona así. La vacuna contra la viruela involucra tomar la pus que sale de las pústulas de las vacas que sufren de viruela de vacas y se la mete debajo de la piel con una aguja una persona. La persona se enferma de la viruela de las vacas que en los seres humanos produce un malestar molesto. De vez en cuando aparecen algunas manchitas en la piel, pero nada más grave. Y esa gente queda protegida aparentemente de por vida contra la viruela. Es una reacción cruzada porque los dos virus se parecen mucho. El cuerpo aprende a defenderse contra la viruela de las vacas y de paso aprende a reconocer a la otra viruela. De allí el término vacuna. Acuérdese que también lo hemos mencionado en este espacio. Pues bien, el mismo fenómeno que sirvió para crear las primeras vacunas quizá podría servir para suplementar la protección contra COVID-19 en lo que la vacuna es desarrollada a gran escala y llega a todo mundo. Ahora, es importante entonces que considere lo siguiente. Si esto llega a funcionar, esta vacuna solamente funcionaría por un tiempo. Esta vacuna no protege perfectamente contra la enfermedad. Simplemente reduce, esta es la evidencia que hay ahora, simplemente reduce la probabilidad de contagiarse y si se contagia a uno, reduce la probabilidad de sufrir la enfermedad severa. Si esto llegara a ser cierto, sería muy importante seguir manteniendo el distanciamiento social y sobre todo el uso de la mascarilla facial, el uso correcto de la mascarilla facial para darle tiempo a la sociedad para crear suficiente vacuna de largo plazo. no podríamos sustituir el uso de la mascarilla y el distanciamiento social con este fenómeno. Pero sí, quizá, si este fenómeno es real y funciona bien, algo que hay que determinar, entonces quizá se podría aflojar un poco todo el proceso de distanciamiento social y reactivar un poco más la economía. Y eso es algo que todo mundo quiere ver. Ahí tiene, parece que tenemos en las manos una primera vacuna tosca, no perfecta, pero mínimamente efectiva para defendernos de SARS-CoV-2. Y esto, me faltaba un comentario final. En manos de expertos en genética, este conocimiento podría ser muy útil. Si se sabe que los coronavirus comunes producen esta reacción, quizá con un poquito de jugueteo genético se podría desarrollar una versión ligeramente modificada de los virus que producen catarritos en humanos, pero que produzca una resistencia más intensa y de más larga duración. Y a lo mejor por allí sale otra vacuna. De todo esto que le estoy platicando, hay informe en la comunidad científica. Hay distintos grupos de investigadores que están trabajando para determinar si es cierto o no este fenómeno, qué tan efectivo es y si se puede hacer más efectivo jugueteando un poco con la genética de los coronavirus comunes. Otra nueva vía de protección contra COVID-19 parece que se está abriendo frente a nuestros ojos y una vía que si bien no es perfecta, sí es inmediata. Cada vez tenemos más herramientas para enfrentar a esta pandemia y usted puede colaborar con este esfuerzo como siempre respetando las medidas de las autoridades de salud que no son nada más las de este país sino son las medidas sugeridas por la comunidad internacional por la Organización Mundial de la Salud. Participe usted de este esfuerzo y por favor tranquilícese. Ya ve, por distintos caminos esta gente brillante está buscando la manera de protegerle a usted y a su familia día con día. Va, no va a ser el que uno quiere vacunar que es un problema en la naturaleza